La prisa es una de las principales causas de accidentes en el trabajo y por eso vamos a hacer esta dinámica para que el trabajador se dé cuenta que es una amenaza trabajar de forma acelerada el lema va a ser, la prisa mejor evita porque el accidente no avisa para eso vamos a hacer una dinámica en la que vamos a mostrarles como hacer las cosas de forma rápida y acelerada hace que perdamos control y podamos cometer más errores lo primero es una suma que van a hacer y tienen que contestarla de forma rápida tienen que sumar mentalmente 1000 más 30 luego a eso sumarle 40, luego sumarle 20, luego sumarle 9 y finalmente sumarle 1 y deben decir rápido la respuesta si la respuesta que van a dar es muy común el 99% de las veces dicen que es 2000 obviamente es errado, debieron haber dicho cuánto? 1100 correcto, entonces por andar acelerados no se dieron cuenta que cometieron un error en algo tan sencillo como una suma luego en esta misma línea vamos a hacerle esta analogía o esta no se como le dicen en otros países sería como una adivinanza en este caso se dice al trabajador usted va conduciendo un autobús se suben 5 personas en la primera parada luego en la segunda se baja una persona y se suben 3 en la tercera parada se bajan 2 y se suben 6 y al final la pregunta es ¿de qué color son los ojos del conductor? el que da what? por querer responder rápido se concentró solamente en las personas que subían y bajaban y no se dio cuenta que al principio la indicación era que él era el que iba conduciendo la respuesta correcta es el color de los ojos de él ¿listo? entonces con estas dos dinámicas iniciales le mostramos como la prisa hace que cometemos errores y no se dio cuenta que no se dio cuenta